Estos samba los voy a dedicar a José, a la señora, a sus hijos, a Pablo y a Giselle y sus hijos. Bueno, espero que estos días que andaba aquí en mi casa, 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 en mi casa Olvida, niña, que un día le di promesas de amor Entonces yo no sabía que este destino cantó Entonces yo no sabía perdonar este destino cantó Te amé y no puedes negarlo, por mí yo te llevaré Echar recuerdo en mi canto, en samba te nombraré Echar recuerdo en mi canto, mi cielo, en samba te nombraré Y cuando recuerdes la samba, que esta noche te canté Abrazado a mi guitarra, solo silencio seré No llores, niña, no quiero perdonar, otra promesa no haré No llores, niña, no quiero perdonar, esta noche llorar Quisiera pero no puedo, mi vida, o este fuego apagar No tienes otro destino, naciste para querer Yo voy por otro camino, ya no me puedo volver Yo voy por otro camino, cantando, ya no me puedo volver Cuando recuerdes la samba, que esta noche te canté Abrazado a mi guitarra, solo silencio seré No llores, niña, no quiero perdonar, otra promesa no haré ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.